Desde la orilla del lecho sarpe, quería llegar a tu boca en una barca de amor que guardé Para estrenarla en tu piel, por navegar sobre las olas de tu vientre sucumbí Me ahogé en tus aguas y me hiciste revivir, para que luego lo volviese a repetir Tras naufragar, llegué a la cima de tu pecho y conseguí el privilegio de mirarte desde allí Fui por tus pliegues, por tus valles y otra vez me perdí, me sumergí Donde no hay luz, dulce prisión de mi pasión Y en fiero duelo por no salir, llegué hasta el cielo Y en fiero duelo por no salir, llegué hasta el cielo Desde la orilla del lecho sarpe, a navegar por tu piel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!